Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego muerde las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul. Aprender a volar, ser invisible, ser invisible, ser invisible. ¿Quién le puso al juego todas estas trampas? ¿Cómo desenredo tantos nodos de palabras, tantos puntos ciegos, calles sin salida? Un millón de suelos esperando mi caída. Quiero el poder de desaparecer. Y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul. Y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul. Y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul. Aprender a volar, ser invisible, ser invisible. Ser invisible, ser invisible. Ser invisible.